estimados amigos les saluda muy cordialmente ricardo silva y hoy les traigo un tutorial estoy en after effects cc en este momento y tengo un vídeo clip aquí en la lista de proyectos si le hago un doble clic entonces lo puedo observar y moviendo la línea de tiempo me doy cuenta de que es un vídeo que ha sido tomado a mano alzada o mejor dicho sin ningún tipo de estabilidad simplemente a mano y está bastante inestable entonces el propósito de este tutorial es tratar de extraer la información de la cámara y seguir o rastrear el movimiento de los objetos que se encuentran dentro de este vídeo para ello entonces voy a cerrar este vídeo y lo primero que tengo que hacer es crear una composición a base de este vídeo luego lo selecciono y me voy al menú de animation para seleccionar track camera el menú de track camera significa rastrear la cámara entonces después de hacer esa selección vemos que el vídeo se le ha aplicado un dispositivo que se llama 3d camera tracker o rastreo de la cámara y aparece un aviso en la pantalla que dice que lo está analizando en este momento está que toma y analiza cada una de las imágenes con del vídeo para tratar de descubrir con qué tipo de cámara fue que se tomó este vídeo después de hacer ese primer paso viene lo que es la solución de la cámara y al término de la solución nos presenta entonces con unos puntitos o las marcas del rastreo que utilizó para obtener la solución que nos presenta la manera como este dispositivo funciona desde que si yo muevo el ratón dentro de la pantalla me va a presentar con un objetivo de color rojo un círculo y está utilizando los tres diferentes puntos o sea que está triangulizando la posición de este elemento este objetivo o este círculo me va a servir para determinar las coordenadas que voy a utilizar en el programa de 3d cuando lo envíe a cinema 4d entonces al mover el ratón dentro de esta pantalla debo de seleccionar una posición que me parezca que es la que puede determinar la orientación o las coordenadas que correspondan a este mundo tridimensional al presionar el ratón veo que se activan tres puntos estos tres puntos son los que me están ayudando a obtener la posición de ese objetivo en caso de que esa posición no me guste simplemente presionó en otro lado y continuó buscando en el momento que yo piense que la nueva posición es la que espero que si funcione le hago otra vez la presión al ratón y entonces ahora esos tres puntos son los que están seleccionando y triangulizan la posición y orientación de mi objetivo la manera como este objetivo funciona en este dispositivo es que si yo muevo el ratón fuera veo que es la flecha común del ratón pero cuando la estoy acercando al centro de este objetivo cambia su icono al cambiar su icono eso quiere decir de que puedo presionar el ratón y empezar a mover ese objetivo para donde yo quiera al moverlo entonces puedo analizar si se está moviendo en una perspectiva idéntica a la del vídeo también en ciertas ocasiones es bueno agrandar este objetivo porque a veces no podemos determinar la perspectiva con un objetivo tan pequeño así que mientras tengo el ratón aquí en el centro y presiono la tecla de alt o opción entonces el icono me va a cambiar a una doble flecha lateral al tener ese icono entonces puedo presionar nuevamente el ratón y moverlo hacia la derecha o izquierda de tal manera para agrandar o achicar precisamente ese objetivo al tenerlo así entonces ya puedo moverlo nuevamente desde el centro tal y como dice anteriormente y de esta manera determinar si esta perspectiva está funcionando y en este caso me parece que no funciona muy bien así que quiero seleccionar otro punto en caso de que usted no encuentre puntos aquí en este mismo marco en este fotograma puede adelantar la línea del tiempo y seleccionar otra triangulización en otro lugar aquí veo que este puede funcionar y si lo muevo nuevamente entonces me doy cuenta que si me parece que está muy bien coloco entonces el objetivo donde quiero que sea el centro del mundo tridimensional entonces ahora le presiono el botón de la mano derecha del ratón para obtener este menú este menú es el que me va a permitir crear el origen y la orientación del mundo tridimensional al seleccionarlo veo que nada sucede tanto en la capa como en el dispositivo lo que sucede es que esa información está guardada en este momento en la información del dispositivo y lo que tengo que hacer es nuevamente presionar el botón derecho del ratón para ahora crear un sólido y una cámara entonces selecciono la segunda opción y en ese caso se crea un sólido exactamente del mismo tamaño del objetivo y podemos ver que aquí en la línea del tiempo tengo la 3d tracker cámara y también el sólido o la capa verde que vemos ahí y si le presiono la tecla cero del teclado numérico podemos ver que entonces esta capa se está moviendo de acuerdo a cómo se está moviendo el vídeo para exportar esta información al programa de 3d selecciono la cámara y el sólido y me voy a la menú de file o archivo bajo donde dice export y selecciono la última opción que dice maxon cinema 4d exporter para exportar esta información a cinema 4d en este caso lo que estoy haciendo es creando un archivo de cinema 4d le voy a dar el nombre correcto acepto y ahora entonces me voy nuevamente al menú de file para importar un archivo y ese archivo va a ser el que acabé de salvar al seleccionarlo entonces vemos que tengo aquí el archivo de cinema 4d en la lista del proyecto y lo colocó dentro de esta misma composición del vídeo claro está lo tengo que colocar aquí sobre todas las capas y entonces ahora podemos ver de que el sólido verde oscuro que está acá proviene de la del archivo de cinema 4d y también veo el plano o el piso tridimensional que viene de esa aplicación entonces ahora es un buen momento para seleccionar el archivo y editarlo ir directamente al menú de edit y seleccionar edit original para poder abrir precisamente este archivo en cinema 4d light el archivo se abre y si lo reproduzco en la línea de tiempo podemos ver de que el movimiento es abrupto igual como estaba en el archivo de after effects aquí también podemos ver que tengo una cámara y esa cámara es la que acabamos de exportar y me gustaría protegerla porque no quiero moverla accidentalmente entonces lo que tengo que hacer es ir presionarle el botón gris grande para poder entonces seleccionar la primera opción que es agregar esta cámara a una capa nueva o sea a tu new layer al hacer eso entonces me voy a la pestaña de layers o capas y aquí vemos que la capa está ha sido creada entonces le hago un doble clic para poder renombrar la le colocó el nombre de cámara y aquí va debajo de la letra l que es del logo asegurar lo presionó hasta que se convierte en un candadito de color negro al hacer eso entonces podemos ver que en nuestra lista de objetos esa cámara ya no se puede mover y no se puede seleccionar y ahora es el preciso momento para empezar a crear objetos que van a estar dentro de mi escena en after effects y lo primero que voy a hacer es crear una figura la coloco aquí sobre el sólido también voy a crear una luz simplemente para poder darle una especie de profundidad que se vea más tridimensional y voy a deshabilitar el sólido para no verlo aquí en la pantalla entonces voy a salvar el proyecto voy a cerrar el proyecto y me regreso nuevamente a after effects cc aquí podemos ver que si muevo la línea de tiempo entonces tengo la figura geométrica que acabé de hacer y vemos que se mueve como si estuviera dentro del vídeo de que se tomó esta técnica es lo que se conoce como coincidencia de movimiento porque ambos movimientos ahora coinciden el uno con el otro como he dicho en otros tutoriales uno puede seleccionar nuevamente el archivo de cinema 4d ir al menú de edit edit original para poder continuar editando entonces esta escena y mejorarla una de las cosas que puede uno hacer es irse al contenido que tiene incluido el programa y buscar dentro de los archivos hasta encontrar los materiales y de pronto obtener una textura de madera la cual podemos agregar a nuestra escena y está al mismo tiempo se la agregamos al objeto para poder texturizarlo de esa manera otra cosa que también se debe hacer es ir a la configuración de render es para poder entonces ir a la opción de anti aliasing y en vez de geometría y seleccionar best o el mejorado cerramos eso luego salvamos nuestro archivo y lo cerramos nuevamente regresamos nuevamente after effects cc y aquí podemos ver que entonces ahora tenemos nuestro archivo texturizado con la textura de madera vamos al dispositivo de cineware y en vez de software seleccionamos el estándar final para obtener la calidad final y ustedes van a poder apreciar que esta figura está coincidiendo perfectamente con el movimiento del vídeo aun cuando no tiene sombras porque no hicimos las sombras en cinema 4d y en este caso el dispositivo cineware y la aplicación de cinema 4d light han sido esenciales para poder obtener este tipo de efectos en pocos minutos